¿Cómo estás, querida Luz? Primero, muchas gracias a ti, Claudia, por el espacio que nos das el día de hoy precisamente para hablar de esta enfermedad que efectivamente, aunque ha sido de toda la vida presente, lamentablemente cada día en lugar de ir disminuyendo va aumentando. Y de ahí pues que como aparte de Alcohólicos Anónimos Sección México, pues estemos comprometidos para tratar de difundir el mensaje de vida que traemos. ¿Ustedes empezaron una campaña de difusión? ¿Hacen un anual o cuántas hacen un anual? Sí, cada año en conmemoración del aniversario luctuoso de uno de los cofundadores, Bill W, el 24 de enero de 1971, pues se hace en honor a ese aniversario. Sí, 71, pues no lleva tanto tiempo. Pues son 47 años ya de… Fíjate, uno pensaría que más, ¿eh? Sí. Por toda la gente que ha sido librada y ayudada, ¿no? Sí, Alcohólicos Anónimos a nivel mundial, así que nace en 1935 en Akron, Ohio, en Estados Unidos. Y bueno, a partir de eso pues ha sido un movimiento que ha despegado a nivel mundial y que ha ayudado a millones de personas, pues en su lucha a recuperar la sobriedad que lamentablemente la pierden por esta enfermedad que es el alcoholismo, ¿no? Bueno, tú como experta en la materia, yo te preguntaría, ¿a qué se lo atribuyen? Porque hay muchos causales, ¿no? Está muy difícil decir se debe a esto, pero tengo la sensación, la verdad no soy experta en la materia, por eso te pregunto, ¿qué tiene que ver mucho con las emociones? Yo me imagino que cada droga, como todas son, tiene como diferentes detonadores, o no lo sé, cuéntame. Claro, bueno, al alcoholismo primero hay que definirlo como una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud en 1952 lo define como una enfermedad psíquica, física, social, que en un momento dado es incurable, progresiva y de no atenderse, puede ser mortal. Afortunadamente, bueno, en una atención puede llegar a salvarse la vida de la persona, ¿no? Efectivamente, las causas, pues prácticamente vienen de un origen psicológico, ¿no? De hecho, el programa que maneja AA ataca precisamente eso, en el sentido de que hay un análisis de la personalidad, un análisis de conciencia para ver cuáles fueron los factores que a cada persona, pues lo indujeron a beber, ¿no? Claro. Generalmente se dan en la infancia, aunque no siempre. Digamos que es quizá la edad más susceptible en donde uno va aprendiendo, va creciendo, va recibiendo las emociones familiares del ambiente en el que se desenvuelve y, bueno, puede desarrollar la enfermedad. Sin embargo, también existen otras características que pueden ser la muerte de un familiar, la pérdida de un empleo. Incluso creo que también hay hasta algún detonador hereditario, ¿no? No se ha demostrado realmente que sea genético, más bien es que en el mismo entorno familiar, si tienes un familiar alcohólico, uno pues obviamente también lo absorbe y pues puedes desarrollar la enfermedad, ¿no? Ahora, también lo que es escandaloso es que están empezando cada vez más chiquitos en un mundo donde yo siento que cada vez hay más información, porque yo tendría la percepción de que cada vez los menores le hacen más así al cigarro, por ejemplo. Como que traen una conciencia diferente y, sin embargo, con el alcoholismo no resulta igual. Están empezando a tomar a edades más tempranas y además niñas o mujeres más que antes, ¿no? Fíjate que precisamente la Escuela Nacional de Consumo de Alcohol, Droga y Tabaco de 2016 demuestra efectivamente esa situación. Están empezando a tomar entre 12 y 17 años y donde ha habido un crecimiento básicamente en el consumo excesivo y consuetudinario. Y las que más han aumentado en su forma de beber, que casi están igualando a los hombres, son las mujeres, sobre todo en la adolescencia. Entonces, esa es una parte de la sociedad que ahorita es la que lamentablemente está pues engrosando la fila de las personas con este problema del alcohol, ¿no? Y bueno, toda esta disputa sobre la legislación o no de la marihuana y de las drogas, cuando no hemos resuelto ni el alcoholismo, francamente, ¿no? Hay mucho que hacer en materia de esto. A mí me llama mucho la atención el método que tiene Alcohólicos Anónimos, que me gustaría que nos platiques un poquito de él. Entiendo que se trata de que la gente comparta sus experiencias de vida. ¿Cómo ayuda esto a sanar al otro? Ok. Bueno, aquí hablamos de un programa de 12 pasos para la recuperación. Los resumo en cinco puntos básicamente. Primero es que efectivamente haya una aceptación por parte del enfermo de que tiene un problema con su forma de beber. Decirse y declararse impotente ante el alcohol. A controlarlo. Creo que ese es el primer paso, que es el clave, porque una vez que él acepta o ella acepta esa enfermedad, empieza su recuperación. Como otro punto, lo que yo comentaba, hay un análisis de su personalidad, de su historia de vida, para ver cuáles fueron los factores que detonaron en qué momento esa condición. O sea, perdóname, te interrumpo un poquito. Entonces, cuando se acerca alguien al Alcohólicos Anónimos, ¿le hacen esa evaluación? Ella solita en el programa, van siendo una, vamos, van en orden, obviamente. Primero hay que aceptar, ¿sí? Y luego, bueno, vamos a analizar. Pero eso ya es enfrente de todos, ¿o es? Ya, en el grupo. Ah, muy bien. Nosotros, hace de cuenta, así que ya te explico desde antes. Cuando una persona quiere recuperarse del alcoholismo, puede ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Allá va a haber un grupo de personas que padecen la misma enfermedad. Que no va a ser criticado ni juzgado por lo que haya hecho en su vida, ¿sí? Y entonces, esas personas que ya más o menos manejan los pasos de recuperación, lo van a ir induciendo a que él mismo aplique ese programa. Entonces, primero, pues obviamente va a declararse alcohólico. No creas que es tan fácil de que llegan, se sientan y a la primera pasan a tribuna y dicen, soy alcohólico, ¿no? Sí, claro. No, para nada. Tienen, a veces se tardan miles de días, meses. Simplemente hasta la imposición de gente ahí, ¿no? Ajá. Entonces, hasta que ya agarran medio confianza, pues entonces ya pasan a tribuna y dicen, bueno, pues yo también soy fulanito y soy alcohólico, ¿no? Y ahí empieza entonces a trabajarse. Entonces, los compañeros que padecen la misma enfermedad lo arropan, efectivamente, decirle, mira aquí, no te preocupes, estamos todos iguales. Claro. Aquí no hay nadie sobre nadie ni abajo de nadie. Aquí todos estamos igual y nos venimos a fortalecer. Vas a ver que tu experiencia es muy similar a la mía o a la del otro compañero y venos, hemos dejado de beber. Y eso es a lo que se va el programa, ¿no? Entonces, junto con ellos hace ese análisis de personalidad para liberarse, para decir, bueno, yo desde la secundaria o desde la primaria me peleaba con mi maestra del kinder o de la primaria que me ponía en la esquina con las orejas de burro y eso a mí me molestaba y me hacía sentir mal, ¿no? O lo bulearon o lo que sea. Exactamente. O sus papas divorciaron o de tantas cosas que pueda haber. Pero la idea es que con ese paso lo que él logre es una liberación. Es decir, ok, borró ni cuenta nueva, pasó, perdónate, perdónalos y adelante, ¿no? Luego viene lo que es en sí una tratar de relacionarse y reparar los daños que pudo causar con las personas. Cuando se puede. Exactamente. Sí, porque hay otras ya relaciones muy dañadas, ¿no? Sí, sí. Pero él va a tratar de reparar esos daños, ¿no? Y el mismo grupo lo apoyan. Por recomendaciones del grupo. Es decir, acerca, te habla con tu familia. Con tu esposa, con tu familia, con tus maestros, con lo que sea, ¿no? O sea, compartir que ya está yendo, por decirlo. Exactamente. Acepto que la regué, te quiero pedir otra oportunidad. Hay veces que se dan, hay veces que no. Y luego viene también la dependencia a un poder superior o factor X. AA no es una institución religiosa, no profesa ni estamos afiliados a ningún tipo de religión. Pero sí es una institución espiritual. Y entonces, ahí lo que ellos necesitan es decir, bueno, soy como yo, como persona, soy impotente ante el alcohol. Necesito de un poder superior, como yo lo entienda, que sé que me va a ayudar a recuperar mi vida. La gobernabilidad de mi vida. ¿Los asmosos jurados? No, simplemente es una manera más bien de confiar en alguien que les va a ayudar. Puede ser desde Dios, Buda, puede ser el mismo grupo, puede ser su padrino, ¿sí? Y finalmente el paso también que es muy hermoso es, una vez recuperado, también trabaja con otros alcohólicos. Muchos por agradecimiento. Es decir, a mí me salvaron, ahora voy yo. Y ahí es algo muy interesante porque realmente el alcohólico repara al alcohólico por el puente de conexión que hay. Lo vemos mucho, y te pongo el ejemplo, tenemos grupos dentro de los hospitales. Y la gente encamada está muriéndose, ¿no? Y llegan nuestros compañeritos. Mira, hermano, pues así como tú me ves y tú quieres, puedes estar. Como hacían las abuelas, como me ves, me vi. Y al otro igual. Exacto. Y si yo sé que puedo recaer, me voy a ver como tú. Entonces, es ahí una conexión muy interesante que ayuda a los dos a dejar de tomar. Permíteme, Lucie, si tira un corte, porque está bien interesante. Ahorita volvemos a hablar sobre alcohólicos.